Las velas Ardiendo nos vemos El agua de la piel Tu nombre La música parece el silencio Las velas No se apagan Ardiendo nos vemos El agua de la piel Tu nombre La música parece el silencio Las patas de la cama son Columnas El vicio es en el techo del cielo Cabalga como página sin nombre En busca de un final Entre esa o medio Mi reina no se durmió Parece brillando de espejos Tierras, refugios y olores Los dos Casi como un cuerpo Los dos Casi como un cuerpo Mi reina ya despertó Camina desnuda en mis sueños Junta a placer por las noches No entiende cuando estamos lejos No Las velas No se apagan Ardiendo nos vemos El agua de la piel Tu nombre La música parece el silencio Las velas Las velas No se apagan Ardiendo nos vemos El agua de la piel Tu nombre La música parece el silencio Oh, oh, oh La música parece el silencio Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Las velas Las velas Las velas no se apagan Ardiendo nos vemos El agua de la piel Tu nombre La música parece el silencio Las velas no se apagan Ardiendo nos vemos El agua de la piel Tu nombre La música parece el silencio Oh, 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 oh Oh, 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 oh La música parece el silencio Gracias por ver el video